Ay, yo tengo un velerito, yo tengo un velerito Y a la orilla del mar ¿Dónde llevo a mi novia? ¿Dónde llevo a mi novia? ¿Cuándo salgo a pasear? Pero yo tengo un velerito, ay mamá, yo tengo un velerito Ay, tú ve, y a la orilla del mar ¿Dónde llevo a mi novia? ¿Dónde llevo a mi novia? ¿Cuándo salgo a pasear? ¡Qué bueno! ¡A navegar con la NG! ¡Azúcar! Pero yo tengo mi velerito, ay tú ve Yo tengo un velerito Ay, qué rico, tu mamita, ay qué bueno Yo tengo un velerito ¿Dónde llevo a mi novia linda a pasear? Yo tengo un velerito Todas las noches yo me las llevo al mar Yo tengo un velerito Ay, qué rico, tu mamita, la de ahora Yo tengo un velerito Y mira cómo dis Y mira cómo goza Que sube, que sube, que sube y que va Pero yo tengo mi velerito, ay tú ve Yo tengo un velerito Ay, qué rico, tu mamita, ay qué bueno Yo tengo un velerito ¿Dónde llevo a mi novia linda a pasear? Yo tengo un velerito Todas las noches yo me las llevo al mar Yo tengo un velerito Ay, qué rico, tu mamita, la de ahora Yo tengo un velerito Y venga usted Y agité Que se vino el NG Y venga usted Y gocé Que se vino el NG Y venga usted Y agité Que se vino el NG Y venga usted Y gocé Que se vino el NG Pero yo tengo mi velerito Ay, tú ve Yo tengo un velerito Ay, qué rico, tu mamita, ay qué bueno Yo tengo un velerito ¿Dónde llevo a mi novia linda a pasear? Yo tengo un velerito Todas las noches yo me las llevo al mar Yo tengo un velerito Ay, qué rico, tu mamita, ay qué bueno Yo tengo un velerito Pero yo tengo mi velerito Ay, tú ve Yo tengo un velerito Ay, qué rico, tu mamita, ay qué bueno Yo tengo un velerito Donde la luna se mete sobre el palmar Yo tengo un velerito Todas las noches yo me las llevo al mar Yo tengo un velerito Ay, qué rico, tu mamita, la de ahora Yo tengo un velerito Y bueno, nos vamos navegando con la NG Suножik, su slot Eh, eh, eh Gracias por ver el video.